Para la mayoría de nosotros, los tigres son los grandes felinos de la jungla, un símbolo de salvajismo, ferocidad y crueldad, pero no para Janice Halley, de 57 años, residente de Davenport, su hogar se parece más a un zoológico que a un hogar y un lugar para descansar. El hecho es que el jardín ubicado detrás de él es el hogar de dos grandes felinos, un tigre de bengala blanco macho de 272 kilogramos llamado sabre y una hembra yande de 181 kilogramos. Todo empezó hace 20 años cuando Halley vio un artículo en el periódico local sobre un curso de adiestramiento de tigres. Amaba mucho a los grandes felinos y quería aprender a cuidarlos, así que tomó el curso. Y apenas dos años después, trajo a casa su primer cachorro de tigre. Cuidó al pequeño cachorro de tigre como si fuera su propio hijo. Ella misma lo alimentaba con biberones con fórmulas especiales. Después de un tiempo, adquirió un segundo y más tarde un tercer tigre. Sin embargo, la alegría por la aparición de la última mascota se vio eclipsada por la muerte de la primera. Desde entonces, Janice Halley, de 57 años, y su marido se han ocupado de los tigres y han gastado en ellos todos sus ingresos. Según la mujer, no le teme a sus enormes mascotas, ya que tiene un vínculo especial con ellas. En su opinión, los tigres la ven como una madre y para ella son niños grandes y peludos. Janice alimenta a los gatos y juega con ellos, luego los acuesta y los mece en sus brazos para que se duerman. Esta forma de intimidad física es un elemento esencial de nuestra comunicación. A Janice y su esposo les encanta pasar tiempo con sus mascotas, jugar con ellas y darles los abrazos que aman los tigres. Aunque los tigres son depredadores grandes y peligrosos, confiamos en que nuestros tigres como mascotas nunca nos harán daño, dice Janice. Esperemos que sigan comprendiéndose y amándose por completo, porque nunca se sabe lo que pasa por la mente de un depredador poderoso.